La nutrición humana es de gran importancia para mantener un buen estado en nuestra salud. Nutriente es toda sustancia contenida en los alimentos y que es necesaria para vivir y mantenernos saludables. Los nutrientes se clasifican en cinco grupos principales, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Los nutrientes dan la energía y el soporte plástico necesarios para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida. Lo importante de estudiar los nutrientes es aprender a combinar alimentos de todos los grupos en cada comida. De esta forma aseguramos nuestra salud y una vida productiva.